aquí estamos tutorial 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 hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roombenguo hoy os traigo un tutorial de fotografía volvemos a la fotografía y se trata de una panorámica otra vez pero esta vez en vez de usar lightroom y photoshop vamos a utilizar otro programa porque es que es verdad que hay veces que cuando la panorámica es bastante compleja no para nosotros sino para el programa photoshop o sea photomerge se hace un lío se hace un cacao mental y hace unas cosas muy raras quedan cosas mal unidas quedan cosas mezcladas emborronadas así que en este caso yo recomiendo utilizar autopano que es un programa realmente potente es de una empresa francesa y funciona muy bien hay casos en los que si no utilizamos este programa la panorámica es imposible y además tiene un montón de opciones entonces yo os voy a dar los pasos básicos para que podáis editar una panorámica con este programa así que sin más dilación vamos directamente a ello vamos y aquí estamos en lightroom entonces vamos a ver las fotografías originales que yo tenía bueno primero hay que retocar un poquito un retoque muy básico sombras para arriba highlights para abajo exposición para arriba un poquito de negros un poquito de blancos un poquito de contraste un poquito de vibrance y el balance de blancos que lo podemos poner un poquito como por ahí bueno más o menos os hacéis una idea cuando tenemos esa fotografía ya retocada la seleccionamos seleccionamos el resto presionando comando y sincronizamos vamos a sincronizar se sincronizan todas y cuando ya las tenemos tenemos las 1 2 3 4 5 6 7 fotografías lo que vamos a hacer directamente la primera opción la más sencilla y más directa si tenéis instalado el pack de adobe es botón derecho editar en merge merge fundir fusionar a panorama en photoshop entonces cuando le dais os sale un cuadradito para que aceptéis y este es el resultado que obtenemos entonces como os contaba photoshop se hace la pincha un lío photoshop se hace un cacao hace un cacao hace un lío mental tremendo a veces cuando la panorámica es complicada fijaos aquí esto que es esto parece que se está doblando el espacio-tiempo el continuo espacio-tiempo y aquí también se hace un lío porque esto que es estas cosas que son esto que es entonces esta fotografía no vale y retocarla sería un trabajazo retocarla a mano entonces photoshop lo siento pero no me vales así que lo que tenemos que hacer es ir a lightroom y para ir a autopano tenemos que exportar estas fotografías a una carpeta en el escritorio y ponemos un poco lo que queramos lo mejor es decirle que las porte en tiff para que no perdamos calidad del formato raw y ahora si tenemos un ordenador bastante potente y no queremos perder nada nada le damos a 16 bits o si no 8 bits y lo demás si no queremos tocar nada pues lo dejamos tal cual y le damos a exportar vale y cuando he terminado entonces ahora vamos a autopano lo abrimos y aunque esto no va a ser un tutorial en profundidad de este programa os voy a decir las cosas básicas para que podáis utilizar este programa que ya lo sé es de pago no os voy a decir ni que lo compréis ni que lo descarguéis pero internet es libre internet es muy amplio entonces seguro que encontraréis maneras de conseguirlo o pagando porque tenéis dinero u otras maneras porque no tenéis dinero así que cuando ya tenemos el programa instalado vamos a aquí browse folder entonces le damos aquí a estos tres puntitos y elegir y ok y las tenemos aquí y ahora muy facilito vamos a detectar el botoncito verde play verde y ahora se pone a procesar es bastante rápido bastante rápido y la tenemos aquí ya la tenemos aquí entonces ahora si queremos hacer algunos retoquitos le damos aquí a edit si queremos exportar directamente damos aquí en este botoncito que pone render panorama aunque os he dicho que no va a ser un tutorial en profundidad podemos ver algunas cositas entonces editar 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 muy básicamente lo que os puede servir os puede ser de utilidad es esta opción de aquí clicky porque aquí es el modo en el que autopano une y da perspectiva a las fotografías fijaos que salen como planetas para deciros más o menos la forma en la que va unidas fotografías la primera es esférica o esta que en esta fotografía pues no sirve para nada o esta otra cilíndrico mercator little planet que esto es muy muy típico de cuando haces una super panorámica para que luego salga todo redondito como un planeta que esto hay aplicaciones de móvil que lo hacen bueno os hacéis una idea esto depende del objeto que hayáis fotografiado pues encajará uno u otro una u otra manera de renderizar pero para esta fotografía yo creo que la que más me encaja la que más me gusta es esta aunque hay un poquito de distorsión aquí pero eso luego lo podemos arreglar con photoshop así que no pasa nada luego aquí podemos hacer algunas cositas por ejemplo recortar si queremos que recorte directamente la zona exterior que no vale los bordes pues lo podemos dar pero yo no lo quiero así que yo quiero directamente que exporte porque no quiero hacer nada más y aquí lo único que tenéis que elegir es si vais a seguir retocando pues os recomiendo que exportéis en tiff para que no perdáis calidades si tenéis ordenador potente y no queréis perder nada de calidad le dais a 16 bits ok y aquí si el objeto que habéis fotografiado tiene movimiento por ejemplo gente que va andando o árboles que se mueven como aquí la mejor opción en el blending presets es anti ghost que es que las zonas que se superponen porque hay movimiento va a elegir una de ellas no un trocito de cada foto y el resto pues podéis elegir aquí donde queréis que la exporte y demás petita 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 y renderizar warping ya lo está haciendo vale bueno y yo ya la tengo renderizada que es esta de aquí habéis visto es tal cual y fijaos esas cosas raras que estaba haciendo photoshop no las hace aquí aquí sí que hay un poquito como de distorsión por ahí pero eso es por el gran angular que utilice yo el 14 milímetros que había partes en las esquinas que había un poquito de distorsión pero esto como os contaba se puede retocar en photoshop si queréis lo hacemos un momentito vamos un momentito entonces para retocar esto lo más sencillo lo más sencillo lo que yo hice porque no me disgusta demasiado ese efecto que hace como de distorsionado hacia afuera pero aquí es demasiado se nota que es de lente pero por aquí no me gusta no me disgusta demasiado así que dando control comando t transformación libre botón derecho y fijaos podemos pinchar y deshacer un poquito la distorsión incluso verá esto hay un poquito para allá y nos deshacemos de distorsión así más o menos más o menos bueno lo está haciendo muy rápido pero para que veáis para que veáis cuál es la manera de hacerlo y que os deshagáis de esta distorsión tan aberrante cuando lo tenemos le damos a enter como es una fotografía muy grande y en tiff pues tarda mucho en hacerse y cuando la tenemos le damos a control comando w le decimos guardarla entonces se nos abrirá directamente en lightroom pero como yo ya la tengo pues os la enseño tachan aquí está ya recortada con la distorsión corregida recortada y con todos los ajustes que como esto no trata de retocar una fotografía de otoño no os voy a enseñar todas las cositas que le he hecho la fotografía pero más o menos os podéis hacer una idea pero la parte de cómo hacer la panorámica como unir las fotografías pues queda claro y este es el resultado final aquí lo tenéis que os parece es una herramienta muy potente así que nada más espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido que os haya servido muchas gracias por verlo muchas gracias a los que os suscribís si no te has suscrito no te quieres perder los vídeos que voy subiendo te puedes suscribir y si quieres echar un vistazo a las cosas que voy subiendo a las redes sociales tienes los links nada más y nos vemos en el siguiente tutorial nos vemos adiós adiós a todos y todas no se puede la luz ¡Suscríbete!